Hola gente, una vez más quedó demostrado que no se puede confiar en nada de lo que prometa la dictadura sin una presión que ofrezca garantía. Ya vemos como en efecto la supuesta excarcelación de los prisioneros políticos fue otra cruel broma de Ortega y Murillo. No sacaron la cantidad que prometieron sacar, no los liberaron tampoco, sino que los mandaron casa por cárcel y el acoso, intimidación, humillación que sufrían dentro de las mazmorras se ha trasladado a sus casas y lo que es peor, a sus familias, en forma de paramilitares acechándolos, de restricciones para reintegrarse a una vida productiva, de traumas psicológicos y en algunos casos en forma de nuevas capturas y acusaciones. Sin una verdadera presión nacional e internacional por reparación y liberación totales, todos los que salgan podrían eventualmente ser secuestrados de nuevo y así seguir siendo parte del juego de la dictadura. No podemos permitirlo. Bueno pues, eso es todo por hoy, cambio y chao.